En el cumpleaños estamos para ti, el sol impotente te ha de bendecir. En el cumpleaños estamos para ti, el sol impotente te ha de bendecir. El sol impotente te ha de bendecir. El año feliz, el año feliz. El año feliz, el año feliz. En el cumpleaños estamos para ti, el sol impotente te ha de bendecir. El cumpleaños estamos para ti, el sol impotente te ha de bendecir. El cumpleaños estamos para ti, el cumpleaños. El cumpleaños estamos para ti, el cumpleaños. El cumpleaños estamos para ti, el cumpleaños estamos para ti, el cumpleaños. ¡Gracias!